¿Qué entró? ¿Los estaban en el espíritu? ¿Qué más debe entrar entonces? ¿Por discusión? ¿Y más de lo que está ahí? Coa Es lo nuevo Entonces también entra coa O encima... ¿Ves? Ahora sigue hasta aquí Pero eso es un hipogénesis, por eso estoy teniendo de color Ese es simplemente una etapa previa de la imaginación Es como tener mi laticero Así está donde sirve la voy a escribir No ha cambiado, sigue siendo mi laticero Simplemente le estoy dando otra propiedad, otra característica Ahí entonces yo tengo palmito y el coa El modelo está hecho con palmitato, puede ser con cualquiera, joven Si hay un par también de nosotros Pero eso es a nivel de mitocontas y con cadenas más cortas Eso es algo que estaba preguntando usted hace rato No, que pasaba que era doble enlaces Ya, más o menos, por ahí lo podemos rezar Eso da más en ese nivel, ¿ya? Ya, tengo mi palmito igual ¿Para qué me sirven los brazos? ¿Qué me han dicho hace rato? Porque hemos comenzado Ya, entonces comienza a cumplir sus funciones ¿No es cierto? ¿Cuál fue por excelencia nuestro modelo? ¿Para qué no servía? Para dar energía como debe estar Será directamente a los tejidos, es cierto, uno El otro, he comido bastante Vamos entendiendo así ¿Qué le pasa a mis brazos? ¿Debe qué? De almacenarse, pues ¿Cómo qué? Ese es otro paso que vamos a ver Pero otra cosa Nosotros no tenemos solamente ácido graso saturado Ahí sumamos nuevamente lo que estaba preguntando Nosotros tenemos ácido graso también insaturado Y no solamente tenemos ácido graso de 16 carbonos como el que está ahí Tenemos también hasta 24, 26 Ustedes han visto en química Por ejemplo, algunos cerebrócitos ¿Es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de este planificado Entonces, pueden venir tejidos complementarios Es decir, pueden formar un ácido graso Vamos a ponerlo de más de 16 carbonos Pero también pueden formar, a partir de acá Ácidos grasos insaturados Inensaturados ¿Cómo se llamarán las enzimas? ¿Cómo se llamarán las enzimas por acá? Si es mayor de 100 carbonos ¿Qué ha pasado con su tamaño? La alargada ¿Cómo se llamará alargada? ¿Cuál es el sinónimo? Sinónimo de alargada El o un caja Entonces ya sabe el electrocrito ¿Ven? ¿Acá? ¿Insaturados qué le estás haciendo? ¿Insaturados se evite? No Aunque los términos estamos Insaturados Ya está en el término Ahí encima ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Está en el término de los armonos? ¿Está en el término de las mil noches? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, con el segundo tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Se hace más o menos!